Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo mejorar los FPS en consola. Muchos se preguntarán qué son los FPS y otros ya sabrán. Bueno, voy a dar una introducción rápida para que esas personas que no sepan qué son los FPS lo sepan de una mejor manera. Los FPS o fotogramas por segundo, que sus siglas son FPS, es la fluidez con la que vas a ver el juego. Me explico de esta manera, es la frecuencia a la cual un dispositivo muestra las imágenes llamadas fotogramas o cuadros por segundo en la pantalla. Por ejemplo, si una pantalla es de 30 FPS te lo va a mostrar un poco, por así decirlo, menos fluido o más lagueado en cuestión que lo quieras ver. Y en cambio, si lo ponemos en 120-200 FPS, lo vamos a ver de una manera muchísimo, pero muchísimo más fluida. Lo vamos a ver como más limpio, como si estuviéramos viéndolo en la vida real, que es, por así decirlo, un movimiento fluido, un movimiento rápido. Así es que esto es los FPS. Pero bueno, ustedes se preguntaron, ¿y cómo los voy a subir para que tengan mejor FPS en mi consola? Pues como todos sabemos, o si no sabes, las consolas de una generación atrás de la PlayStation 5 y de la Xbox One X, creo que sí se llama así, vamos a tener que las consolas de la Xbox One, Xbox One S o el PlayStation, las variantes de la generación 4, todas van a tener un límite de FPS de 60. Y todas esas consolas lo tienen. Ya después de la PlayStation 5 y de la Xbox One X, que creo que sí se dice de por dos, son las consolas que tienen más FPS, tienen 120 FPS como límite. Eso quiere decir que esas son muchísimo más fluidas, pero todavía se pueden mejorar un poco más. Y esto es el video para hacerlo. Pero bien, antes de continuar con el video, quiero decirles que si no están suscritos, suscríbanse por aquí por abajo, que es gratis y lo será por el resto del día. Así es que aprovechalo. Y también quiero decirles que activen la campanita y por favor, me ayudarían bastante si van y comentan lo que sea. Lo que tengan en este momento en su mente, vayan, coméntenlo y así me ayudarán bastante a que YouTube recomiende el video y así llegue a muchísima más gente. Y bueno, ahora sí, los dejo con la explicación. Para que ustedes logren tener muchos más FPS, obtenerlos más estables, lo único que van a hacer, van a hacer lo siguiente. En el HUD del juego que ustedes estén jugando, van a tratar de bajarlo lo más posible. Esto me explico qué es el HUD y cómo lo deben de bajar. Primero, para bajarlo deben de irse a ajustes, en donde diga HUD, que es el HUD. Van a ir y van a tener como, por así decirlo, un porcentaje del 100%. Ustedes lo van a tratar de bajar lo más que puedan, pero para que se les haga cómodo. ¿Esto qué es? Esto simplemente es como, por así decirlo, lo que ya tienen incorporado en el juego, que pasa como a segundo plano, que no es como el gameplay. Por ejemplo, me refiero a, si estamos en Fortnite, el hecho de tener el mapa, la vida, las cosas que traemos en el inventario, los íconos para construir y todo eso. Todo eso es el HUD, entonces, si lo bajamos, vamos a tener como que menos capacidad en la consola, que esté procesando menos cosas. Y así, un poco más pequeño, va a hacer que la consola sea mucho más rápida al momento de estarlo procesando. Y lo único que va a hacer esto, es que te va a aumentar los FPS, o bueno, no aumentar de tal manera, sino que estabilizarlos para que no tengas caídas y no tengas esos llamados tirones de FPS. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es verificar que la consola no tenga lleno el almacenamiento. ¿Esto por qué? Porque, como todos los aparatos electrónicos, al momento de tener más lleno el almacenamiento, va a hacer que se ralentice su funcionamiento, porque no tiene como mucha capacidad para almacenar información por el hecho de que ya está lleno. Entonces, lo que vas a hacer es simplemente ir a almacenamiento en tu consola y ahí verificar que no tengas muy lleno el almacenamiento. Y si es así, trata de vaciarlo lo más posible con, desinstalando un juego que ya no juegues, no sé, quitando tal vez capturas, videos que ya hayas tomado anteriormente, cosas así, debes de tratar de bajarlo lo más que puedas. Porque si lo dejas así, esto va a hacer que se ralentice todo y tal vez tengas caídas de FPS, o los FPS no vayan tan alto como deberían de ir normalmente. Otra de las cosas, y de las cosas que son, bueno, considero yo más importantes para el momento de estar jugando, es que trates de bajar la resolución del juego. ¿Esto por qué se los digo? Esto se los digo porque al momento de que estén bajando la resolución del juego, van a lograr que su Xbox, su Play, todo o con lo que jueguen, va a hacer que procese menos y que así no esté como a tope. Porque, por ejemplo, ya sé que las consolas tienen hasta capacidad para jugarlo todo en 4K, pero si en vez de jugarlo en 4K o en 1080, lo jugamos en 720, esto va a ser una gran diferencia que ni se imaginan. Créanme que lo he probado y que hace que tu consola vaya muchísimo más fluida al momento de estar jugando. Así es que, si lo bajan, si hacen un cambio de tal vez si lo tienen en 1080, bájenlo a 720p, y así van a ser que créanme que vaya mucho, mucho, mucho más fluido. Y para todas esas personas que no saben cómo hacerlo, les estaré dejando por aquí por arriba un video que ya hice anteriormente, donde les muestro cómo bajar en todo tipo de consolas la resolución. Les muestro literal en todas las consolas que hay para que vayan si no saben cómo hacerlo. Y el último consejo que les voy a dar para que sepan cómo mejorar los FPS de su consola es tener solamente el juego abierto cuando estés jugando. Y esto se van a preguntar, ¿cómo es esto posible? Ok, les explico. Cuando ustedes, por ejemplo, están en YouTube y se cambian a, no sé, Fortnite que van a jugar, el YouTube se mantiene abierto de una forma en una aplicación de segundo plano. Entonces, esto lo que hace es que se vaya ralentizando un poco la consola porque tiene, como por ahí decirlo, almacenada la información de que está abierto el YouTube, pero también está abierto el juego. Entonces, lo único que deberán hacer es irse al menú de su consola, darle en opciones y cerrar o no sé cómo salga en otros dispositivos, pero según yo debe de ser lo mismo, más o menos. Debe de ser cerrar aplicación o una cosa así. Entonces, a un momento en el que la cierran, ya se van otra vez al juego y ya ahí no tendrían que tener ningún tipo de falla. Esto creo que es algo muy importante, muy esencial, que tal vez todos sabemos, pero que casi nadie lo aplica. Y esto lo que hace es que simplemente tu consola vaya mejor. Y en serio lo vas a agradecer porque lo vas a notar demasiado. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, comenten por aquí por abajo qué les gustó. Y también para todos aquellos que se quedaron hasta este momento, déjenme por ahí por abajo en los comentarios qué video que les gustaría que hiciera porque ahorita estoy haciendo como muchas variaciones de muchos videos. Entonces, déjenmelo por aquí por abajo en los comentarios. Yo los estaré viendo y respondiendo. Y sin más, los dejo. Adiós. Adiós.